Hola, buenas noches. Bueno, hoy... ¿Me escucháis? Sí, yo los escucho muy bien. Yo sé que la cámara por ahí... No se preocupen si quieren interactuar así con video. No, no se preocupen, nos ve la tarde. Les comento, tuvimos aquí un tremendo bajón de energía. Hoy sí, ya tengo por acá a mis amigos de Maleficarón. Tengo acá a Roy y a Miguel que nos están acompañando aquí en esta oportunidad. Y por supuesto, a la gente que nos está escuchando, las disculpas. Así que ya pueden dejar sus preguntas o sus saludos para Maleficarón. ¿Cómo se sienten ustedes con este trabajo discográfico como lo es de Night Cycles? Quisiera saber sus impresiones personales de cómo ha sido la recepción por parte del público y la prensa ante este lanzamiento. Pues eso es un poco lo que decía. La prensa y todo eso ha salido bastante bien. Por la gracia de que... Bastante buena. Pero luego el directo es otro cantante. O sea, se ha tenido muy buena recepción por la gente. Lo que pasa es que es verdad que estamos empezando ahora mismo. Vamos a empezar la gira. ¿Sabes? Hemos hecho los cuatro primeros conciertos. Entonces lo tenemos que ver un poquito más adelante. De momento, las impresiones de la gente muy bien. Hemos pasado del disco anterior que no nos tarareaban ninguna canción. Y ahora nos tarareaban algún estribillo o algún trazo. Entonces, eso es que está bien. Bueno, por cierto, muy interesante lo que nos comentan. Porque sí, hay público nuevo que está más que interesado en la propuesta de ustedes. Y bueno, las expectativas en mano que ustedes tienen como banda. Y yo no sé si ustedes actualmente en lo que queda de este año 2019. Tienen alguna agenda de presentaciones próximas. Porque yo sé que mucha gente en estos momentos que ha tenido la oportunidad de escuchar el material de la banda. Va a tener la debida atención. Y por supuesto, en especial el público de España. Porque aquí en Latinoamérica hay que organizar algo. Pero yo me refiero precisamente al público de España. Que cómo se sienten ustedes en expectativa ya de presentar este trabajo. Yo sé que el disco, yo creo que ya fue lanzado hace unos cuantos meses atrás. Si no me falla la memoria. Pero a nivel de presentación, yo creo que esto va a ser algo nuevo para la gente. Cómo se sienten ustedes en ponerle, si se puede decir, como la carne al asador. Caen, en este caso. Mira, tenemos bastante ilusión con esto. Porque en estos meses, incluso previos al lanzamiento del disco. Pero fundamentalmente después de lanzar el disco. Hemos puesto mucho tiempo, energía y dinero. Sangre, sudor y lágrimas en preparar un buen concierto. No solamente que la música sea interesante para la gente, que canten. Sino que el concepto del concierto en general le llegue a la gente. Que sea un concierto potente. Que la gente se sienta intimidada por Rafa, que es el vocalista. Y que disfrute las guitarras. Que haya un espectáculo de iluminación, de sonidos, de todo. Humo. O sea, que la idea es que la gente no solamente vaya a escuchar música. Sino que también... No sea solo auditivo. Un espectáculo completo. Un performance directo. En pocas palabras, un performance que la gente le pueda gustar de inicio a fin. Y que la banda pueda tener interacción con la gente. Exacto. Ese es el concepto. Así es. Y bueno, pues vamos a continuar acá amigos. Ahí estamos sonando algo de lo que es este debut interesante como lo es Tonight's Circles. Que es Truth Time. Por ahí estamos escuchando de fondo. Por ahí vamos a estar sonando un bloque de temas. Ya después de la entrevista. Para que ustedes le vayan poniendo el interés aquí en Latinoamérica. Yo sé que en estos momentos ya mucha gente ya me está empezando a dejar preguntas. Y saludos hacia la banda. Así que les agradezco muchísimo la sintonía que nos están dando. Bueno, la siguiente pregunta pues en este caso va dirigido para Roy. Que es uno de los guitarras. Bueno, no sé cómo se está manejando actualmente. Maleficaron a nivel de presentaciones en los circuitos locales. ¿Han tenido oportunidad de presentarse en festivales medianos o grandes? ¿O han preferido ustedes empezar, si se puede decir, como en un circuito underground? Lugares pequeños. Sí, de hecho, hemos empezado así, ¿no? Un poquito, con un circuito medio underground, ¿no? Para probar que y saben todo ese show nuevo y demás. Y claro, aquí se nos va. Nos empieza ahora todo el tema de los festivales a partir de enero. Cuando empiezan a cerrar las fechas, los festivales y tal. Y entonces espero que sí, ¿sabes? Bueno, así que será cosa de esperar en las redes sociales, amigos. Por ahí en nuestro reporte de estudio vamos a estar compartiendo lo que son las direcciones para que la gente vaya conociendo un poquito de la propuesta agresiva y sónica que tiene Maleficarum aquí en nuestras emisiones de entrevistas internacionales. Con la cuestión de la promoción de The Night Cycles, ¿han tenido promoción? Sabemos de que el disco es nuevo, como lo hemos comentado al inicio de la transmisión, pero ¿ustedes tienen, por ejemplo, planes para grabar algún video? Sí, sí. Mira, ahora mismo el último interante que hemos vendido a la banda, es Charlie, es el bajista. Y ha sido la pinza clave para poder empezar a generar todo este contenido multimedia. Nos hemos hecho con una serie de equipo para poder grabar todo este tipo de eventos. Y ahora mismo se está editando un video de conciertos en directo, entre esos cuatro que hemos tenido. Se está editando todos esos cuatro videos y queremos enseñar un poco el feeling que queremos dar en directo. Entonces, lo próximo que podréis ver será un video en directo, dando toda la potencia que tenemos. ¡Ocho cámaras! Sí, con unas ocho o nueve cámaras diferentes al final, entre todos los directos que hemos tenido. Y nada, poder llegar a vosotros con lo que queremos llegar al público que nos viene a ver, que ya desde YouTube podéis ver un poco el feeling que queremos dar. Así es, va a ser, va a ser muy bueno poder ver el, poder contemplar lo que ustedes están haciendo en directo. Yo sé que mucha gente se estará preguntando si Maleficarón es más una banda de estudio que una banda de directo, o una banda de directo más que de estudio, o un poquito de los dos. Así que solamente quedará espera que ustedes lancen los videos y que podamos contemplar el poderío sónico, el poderío sónico de la banda. Cristian Jiménez me está escuchando en estos momentos desde Bogotá, Colombia. Les dice por aquí, saludos a los Maleficarón. Muy interesante propuesta, me ha gustado muchísimo. Y por supuesto, dice por aquí, un fan nuevo se les une en el camino. A la espera de lo que se pueda dar en el futuro, si en un dado caso desean darse una vuelta aquí tocando por Latinoamérica. Es lo que me está comentando por aquí, Cristian. Sí, de hecho, justo cuando se cortó la conexión contigo, estuvimos comentando a través de Facebook, en el Facebook Live, que estamos haciendo en nuestra página oficial, que uno de los pasos siguientes que tenemos que dar es irnos a Latinoamérica a dar una vuelta y hacer un par de conciertos por ahí, porque sabemos que hay muchos metaleros. Yo soy nacido en Chile, por lo cual somos coterráneos, y de esa tierra América metalera, ¿no? Entonces creo que eso es un metal latino. Creemos que ahí hay un foco donde tenemos que llegar. Bueno, ya escuchaste por aquí. Te agradezco muchísimo la sintonía que nos estás dando desde Colombia a esta hora, y te agradezco muchísimo el interés. Me imagino que sería bueno que malificaron, si a un dado caso en el futuro pudiera darse la oportunidad, que pudieran participar. No sé si te han comentado de un festival icónico en Colombia que se llama el Rock al Parque, que es un festival como... es como el baque nacional para los chilenos. Entonces, pues... el baque nacional para los colombianos, perdón. Entonces, hay muchas bandas que se reúnen por ahí, así que si hay alguna intención de que alguien se interese por la banda, pues ojalá que en el futuro ustedes puedan contactarse con la organización. Sería muy bueno para darse a conocer. Es una muy buena plataforma. Sí, sabemos que además es un festival del año ya 90, ¿no? 94, y vamos, que es el tercero más grande del mundo, según tengo entendido, ¿no? Así es, bueno, el tercero o el cuarto, porque tengo entendido que el Rock al Río en Brasil, el tercero, sí, viene siendo el Rock al Parque, viene siendo como el cuarto a nivel de presencia latinoamericana. Probablemente sea el primero o el segundo más grande de América. Así es. De Coro Sur me refiero, de Latinoamérica, vamos. Claro, claro, es un festival donde han tenido presencia muchas bandas internacionales. Y yo sé que, esperemos que algún día que Maleficaron pueda brillar con nombre propio ahí en un cartel de este tipo de calibres. Ahora me gustaría conocer de ustedes tres las experiencias que les ha dejado, pues como músicos, como banda, en todo lo que ha sido el proceso de composición y grabación de The Nine Cycles. Yo no sé si esto lo hicieron en algún estudio privado o fue producido por la banda de manera independiente, o alguien les ha extendido la mano para decir, hey, vengan a grabar aquí, me interesaría poderles apoyar. Comentarios de los tres al respecto. Yo creo que es una mezcla entre una grabación privada y tuvimos también a un productor que fue el bajista de Maleficaron hasta hace tres años. Que es ingeniero de sonido, grabamos en el estudio que él tenía. Y él también hizo muchísimos aportes en la producción de guitarras, sobre todo, y la grabación del bajo. Entonces, también contamos con Alberto Torres, que tiene también su propio estudio, en el cual hicimos las grabaciones de voces, y como él también es vocalista, ayudó en la producción también a nivel de voces. Yo creo que como norma general y como resumen, yo creo que aprendimos a trabajar de forma sistemática y de depurar el sonido para hacerlo más limpio, más cristalino. Sí, luego, aparte, también, pues, sí, pues, en cierto modo, como dice Diego, hay muchísimas partes muy profesionales, ¿no?, de estudio de grabación profesional, pero sí que tenemos esa parte, por ejemplo, guitarras y demás, esa libertad, ¿no?, de poder quedar con Alberto en otro sitio, como iba muchas veces, como te diría un día a su casa, a grabar una guitarra acústica. Por ejemplo, ¿no?, esa libertad de ir allí a hacerlo tranquilamente. Sí, pudimos tomar más nuestro tiempo en poder pulir, 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 de grabar, pulir, y que saliese algo un poco diferente, ¿no? De hecho, creo que, bueno, el bajista, el atreo bajista que hicieron el sonido, nos llevó un poquito al siguiente nivel. Dani Lambert, le damos saludos, nos llevó, en la parte de composición de guitarras, es un fuera de salir, la verdad, que nos dio ese toque, para poder llegar a un nivel, si es de alto, le dio un toquecito más dinámico, ¿no? Un poquito, no tan, no este black metal, este metal muy, digamos, muy monótono, ¿no? Sí, intento darle un toque un poco más... Más moderno. Sí, un toque moderno, más, más móvil. Qué interesante esto. Ahorita que están mencionando que ustedes buscan algo diferente, porque yo sé que en todas las bandas a nivel mundial, esto es un hecho innegable de que hay bandas, hay sonidos, hay propuestas que se manejan casi iguales en registro, cuando es death metal, cuando es black metal, o metal core, o todo lo que es el género extremo. En el caso de ustedes, como Maleficarum, pues, manejan alguna especie de percepción personal, de cómo proyectar un sonido que sea propio, porque mucha gente van a decir, no sé si el comentario les habrán hecho llegar a ustedes, nada, que por ejemplo, que estamos hablando de una banda más de death metal, o una banda más que... o una banda genérica. No sé, en este caso, ustedes, si con lo que ustedes tienen con este disco, buscan callar la boca a muchos detectores. No sé si ustedes les han hecho llegar este tipo de comentarios un poco... pongámoslo así, no agradables, porque yo, mucha gente dice... Cuando escuchas una... Mira, por ejemplo, me dicen, cuando escuchas tú una banda de porno, o de gore, o de death metal, ya escuchaste tres mil bandas más. Entonces, yo no sé si en este caso, ustedes les han hecho llegar este tipo de comentarios, que yo no sé que... Yo sé que no son muy cómodos, pero que ustedes buscan prioritar una propuesta que es propia ante la gente. Sí, no, de hecho, lo preguntan en cada entrevista, ¿no? Y al final, la única conclusión buena que yo creo que se acaba de esto es que no lo puedes encasillar en un solo estilo. Hacemos metal, tenemos muchas pinturas de death, evidentemente, algunas de black, muchos pinceles y muchas velocidades detrás. Entonces, al final, yo creo que después de las últimas entrevistas y tal, al final, lo que sacamos en claro es que es un concepto de una fusión de metal. Nos le gusta mucho decir a Diego, ¿no? ¿Suena como...? Suena como un tren. O sea, la música... Este disco suena como un tren de mercancías que va a una velocidad constante, si tú escuchas el disco, te das cuenta que es un riff tras otro. Las canciones no son muy largas, con lo cual es una tras otra tras otra. Y, de hecho, un buen amigo el otro día me dijo que nos compró el disco, Borja, que se lo llevó y lo iba escuchando en el coche y me dijo que terminaba de escuchar el disco y volvía a empezar la siguiente canción, de nuevo la track número uno, y lo volvía a escuchar. Entonces, como que no se daba cuenta y estaba... En qué momento terminaba. Claro, constantemente escuchando Malefica. Entonces, yo creo que suena así, ¿no? Como un tren que va hacia adelante, empujando, empujando. Yo creo que con este disco lo que hacemos es desligarnos de un poco de las etiquetas. Yo soy una persona que me gusta mucho el doom metal, el death metal y el black metal. Soy de los black metal, de esos antiguos, ¿no? Y soy muy true black metal. Entonces, sí que siento esta etiqueta y en este disco he intentado, al menos en la composición de batería, salirme de ese estilo de black metal. He hecho toques black metal en tres, cuatro canciones. En otras canciones he hecho más toques death metal. Hay algunas cosas progresivas, hay otras cosas más de metal moderno. Entonces, he intentado, al menos, por la parte de la composición que me toca, desligarme de este death o de este caso. No, 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 las das todas, claro. Claro, efectivamente. O nos quitas todas las etiquetas o nos das un puñado de etiquetas, veinte o treinta etiquetas y decir, bueno, es una mezcla un poco de esto. Y eso también nos llega cuando la gente intenta hacer críticas del disco, no, 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 creo que no consigue, no consigue darle la crítica. Sí, cada crítica sí. Sí, sí, tienen toda la razón que cada crítica es completamente diferente. Bueno, por ejemplo, en la oportunidad que estaba aquí preparando los detalles de la entrevista con ustedes, he tenido la oportunidad de escuchar el disco. Vaya, por ejemplo, Lord of Doom, The Swamp, Power of Eternity, Legends of Death, Lucifer, por ejemplo, son temas que son altamente destacables de inicio a fin, como tú lo dijiste. El disco viene siendo como una locomotora que no sabes a qué horas inicia el play y a qué horas termina y de repente terminas dándole la vuelta otra vez al disco. Entonces, eso que tú dices, una serie de riffs, uno seguido de otro, eso es lo que prácticamente atrapa al oyente. Sí, efectivamente, yo creo que en eso trabajamos bastante, porque al final la composición la hicimos los tres que están aquí. El bajista no estuvo mucho tiempo con nosotros a nivel de composición y Rafa en las voces estuvo esperando a que nosotros fuésemos ya terminando cada canción. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tú compones sin el vocalista? Ocurre que tú tocas 10 segundos o 15 segundos un riff y ya te pide cambiarlo. Dices, es que ya hemos tocado mucho este riff, vamos a cambiar y vamos a tocar otro. Entonces, enganchas un riff tras otro y dices, ahora vamos a meter un coro, pero ese coro igual dura 7 segundos. Y dices, vamos a meter un interludio. Entonces, claro, por eso suena entretenido, pero esto generó un inconveniente y es que cuando Rafa llegó a intentar cantar o meter sus letras, no era posible. ¿Por qué? Porque cambiábamos cada 7 segundos, cambiábamos el riff, entonces decía, claro, es que no puedo meter aquí una letra de un coro si es que estáis cambiando a los 7 segundos. Es que quiero escucharlo, no quiero... Hay ciertas partes que el vocalista se quedaba así disfrutando de la música y no metía ninguna letra, claro. Decían, pero Rafa, canta algo. Decían, no, es que me gusta mucho esta parte, no quiero cantar aquí. Entonces, fue complicado, fue complicado también para él meter las voces y bueno, al final se metieron, lógicamente, y con la ayuda de Alberto pudimos conseguir un excelente producto. Fíjate que sí, algo que me llamó perversamente la atención de este detalle que a veces cuando todos los componentes están en el estudio 24 horas 7, 24 horas 7, trabajando en esto, el vocalista siempre busca la forma de cómo poder encajar en la canción. O sea, a veces cuando tú dices que si el vocalista no está, los músicos ya tienen completado todo, riff, puente y todo esto, y de repente le dejas con una letra para tratar de encajar en una canción que ya la tiene establecida y que no llegó, esto viene siendo como ponerse a montar en una montaña rusa, ponerse en una montaña rusa. Ir abajo, ir arriba, ir abajo, ir arriba, entonces no sabe en dónde puede entrar él. Efectivamente, es exactamente como has dicho, o sea, tienes una montaña rusa en funcionamiento que no para en ningún momento tú estás ahí en la parte de la salida y tienes que intentar subirte, ¿no? Entonces, ¿a dónde narices son de cojones y me subo yo aquí? La cierta parte buena, ¿no? Que luego hemos tenido que a la hora de representarlo en directo es igual. O sea, no dejamos al público que respire nada más que en tres pequeños interludios y es un puñetazo, otro puñetazo, otro puñetazo. Ya me imagino ustedes desde arriba tocando y de repente la gente matándose en el pit, puro montón de legos desarmándose, ahí todos matándose en el pit. Bueno, tengo aquí un saludo desde Chile, Fabián Milam me está escuchando desde Valparaíso, dice por aquí, orgullo chileno que alguien de una banda de España esté representando el metal extremo. Pues por aquí, dice por aquí, me dice por aquí Milam, ay Dios, tengo que utilizar unos anteojos, ya me estoy poniendo viejo, ya necesito anteojo porque esta fuente es 12. Me está comentando aquí Milam, a la espera de que ustedes puedan venir aquí a Chile, sería muy bueno que hagan experiencia con otras bandas de Latinoamérica. Dice por aquí, si han tenido la oportunidad de escuchar bandas de metal extremo latinoamericanas, me dice por aquí Milam. Sí, sí, bueno, este domingo, claro, este domingo, efectivamente, este domingo, este pasado domingo, estuvimos tocando con tres grupos formados principalmente por gente de Latinoamérica, creo que eran casi dos ecuatorianos, y uno de ellos es Ataúl, que es un grupo de death metal muy conocido que están afincados en Reino Unido y vinieron aquí a tocar con nosotros. Entonces, hay otras dos bandas locales que se llaman Exiles y la otra que se llama Oxicorte, pero bueno, los que son un poco más conocidos es justamente Ataúl, estuvimos tocando con ellos. Yo, lógicamente, al haberme criado en Chile la mitad de mi vida, pues claro, he conocido muchísimos grupos y a grupos icónicos, tenía amigos en Criminal, amigos en Underclub y en otros grupos slavery, hay grupos que son casi de culto probablemente ahora mismo y claro, tengo muchos amigos también de otros géneros como Doom Metal que han estado aquí, gente de Mar de Grises, por ejemplo, que han estado hoy. Tenemos muchos lazos, la verdad, con el Metal Latino, siempre los hemos tenido, sí que es verdad que casi un público del canal del disco anterior ya pasó, que nos apoyaban mucho, pero en este sí que es verdad que a lo mejor hemos volcado un poco más, precisamente sabiendo que ahí donde hay público nos escuche, sí. bueno, ya escuchaste por aquí Milan, saludos hasta Chile y por supuesto, gracias por estar aquí en sintonía con nosotros compartiendo tiempo con nuestros invitados aquí en Conexión Rock como lo es Maleficaron desde España y que estamos sonando por aquí de fondo es Legends of Deaths. Eso es, es una canción más trash metal. Sí, sí, definitivo, un trash bien, como dicen ustedes ahí en España, bien cañero, con ganas de darse como dicen con todo en el pit. Se los recomiendo, amigos, una pregunta, antes de todo, no sé si el disco está colocado ya en las plataformas digitales, Spotify, Deezer. Sí, exactamente, lo podéis encontrar prácticamente en cualquier plataforma digital. Estamos en las 50 principales y luego hay plataformas, si vives en China, saludo para China, ahí también tienes una plataforma que seguro estamos. Bueno, si es que el gobierno chino les permite a sus ciudadanos poderse desestresar un poquito ya con la música de Maleficaron, pero bueno, las plataformas están abiertas, por ahí en nuestro reporte vamos a compartir los canales y los enlaces para que la gente que está escuchando la entrevista y que quiera conocer más a profundidad a la banda, que yo sé que mucha gente va a ser fans nuevos en este programa, pues puedan conocer más a profundidad de Maleficaron. Curiosamente, como lo hemos dicho al inicio de la entrevista, The Nine Cycles es el disco en el cual la banda se está promoviendo actualmente. Aquí, presiento de que aquí a alguien le ha gustado mucho la divina comedia de Dante Alighieri, entonces, no sé de quién ha sido la idea para ponerle nombre a este disco The Nine Cycles, Los Nueve Círculos. Bueno, la idea fue un poquito mía, ¿no? Tampoco te decía culpable, culpable. Lo primero probablemente porque seré el único que se la haya leído, ¿sabes? Porque esto no creo que se la haya leído. Y lo segundo sí, porque, como decía al principio, era una manera muy interesante de continuar un poco ese estilo un poco conceptual, ¿no? De que tuvimos en el primer disco contar una historia, narrarla en una punta de escena todo a una y me pareció interesante y muy fácil de encajar con ese viaje de Dante que en este caso pues es la misión del propio Magnificat, ¿no? Que baja a los infiernos y ya no se centra solo en los infiernos. Son sensaciones, sentimientos, pecados, ¿no? Y sí, yo creo que lo siento. El seguido de la cantante, ¿no? Que al final es el que marca un poquito... Sí, con sus letras también Rafa quiso darle un cierto toque, ¿no? No, no es... O sea, el disco es conceptual pero no está volcado 100% a Divina Comedia. De hecho, muchas canciones no son directamente los círculos sino que son personajes que están en esos círculos que tú puedes encontrar y quizás también sus letras y los pasajes que nosotros tenemos en cada canción no vienen determinados por el círculo sino que vienen acompañando a la situación en la cual se encuentra este personaje que va camino de ver a Lucifer. Así es. Curiosamente, aquí me estoy fijando en información del disco, por ejemplo, Swamp. Yo creo que viene siendo como una referencia al barquero que cruza el río Caronte. Minos, Cerberus y por supuesto Lucifer que es el personaje que está mencionando acá. Así que, si les recomiendo el disco, si les gustan ustedes el Trash Death Metal bien cañero, Un viaje al purgatorio yo creo que sería más que placentero escuchando este disco. Así que, pues, por ahí se los recomiendo muchísimo. Bueno, por ahí tengo los saludos, tengo varios saludos por acá, así que les voy a dar la oportunidad para que se puedan pronunciar. Niagil Calona me está escuchando desde Tegucigalpa aquí a esta hora de la tarde les manda muchísimos saludos a ustedes y me dice que muy buen muy buen descubrimiento el que tengo aquí con ustedes muy interesante propuesta felicitaciones sigan adelante haciendo muy buena música me está comentando Niagil por acá y por supuesto desde la hermana república del salvador Eliseo Maldonado les envía saludos dice por aquí tremendo felicitaciones he tenido la oportunidad de escuchar algunos adelantos del disco en spotify y por supuesto en youtube tremenda propuesta tremenda banda a la espera de nuevas sorpresas en el futuro me está comentando por aquí Eliseo muchas gracias a Eliseo lo primero y el recuerdo por el don a salvador lo primero tengamos muchas gracias de hecho lo que él viene a decir es algo que ya estamos pensando es decir mientras estamos girando con este disco ya estamos pensando en el siguiente y estamos ansiosos de ponernos a componer porque la verdad es que internamente pensamos que nos dejamos a nosotros mismos la vara bastante alta con la producción y con la grabación de este disco con lo cual hay una presión interna de no decepcionarnos a nosotros mismos con la producción del siguiente disco con lo cual hay un listón que tenemos que superar y trabajar cuanto antes porque además las grabaciones de los discos siempre son largas cuando no tienes 15.000 20.000 euros o 20.000 dólares para meterte en un estudio como Abbey Road y que haya un productor ahí que te haga medio disco si, si definitivamente los tiempos en industria han cambiado mucho y por esa razón tengo una pregunta muy interesante ahorita que has dado este comentario muy interesante Caen no sé si la banda actualmente está buscando con este disco el respaldo de algún sello discográfico o miran ustedes de que trabajar de esta manera que ustedes lo han hecho con este trabajo que les ha ido muy bien en el proceso les puede resultar bien no sé estudio o prefieren hacerlo de manera independiente de sus próximos trabajos que piensan ustedes al respecto imagínate no quiero mira yo creo que de España si no me equivoco está Abulset está Amorich por ejemplo que Angelus Apatrida Angelus Apatrida también sí entonces aquí aquí también tenemos siempre hablo a nivel personal pero yo creo que también hablo con la banda aquí siempre está la dualidad que te genera ese problema en tu conciencia de trabajar con un sello o no trabajar con un sello detrás siempre es positivo porque siempre vas a tener un respaldo económico y de publicidad que te va a llevar a ese próximo nivel pero sí que eliminas o reduces mucho esta autenticidad y este trabajo con calma que te permite sacar un buen producto porque al final cuando tú trabajas para un sello el sello tiene tiene unos deadlines que tiene que cumplir y tiene unos presupuestos que tiene que cumplir y tú tienes que cumplir también con esos presupuestos con lo cual no solamente con el presupuesto de gasto sino que también de ganancias entonces no puedes estar dos años grabando un disco o un año y medio grabando un disco porque al final tienes que sacarlo girarlo y luego sacar otro y luego girarlo y luego sacar otro entonces te roba ese trabajo casero o te roba ese trabajo íntimo eso no significa que vayamos tardando el saludo el grabador del disco así es yo creo que eso eso va a ser una decisión ya más en conjunto si la oportunidad se da pues hay que aprovecharla curiosamente le voy a compartir voy a hacer un paréntesis rápido para no interrumpir el hilo del programa curiosamente hoy hace un par de horas estuvimos hablando hasta Los Ángeles con el señor Tommy Víctor de la banda Prong él ha dado un concepto muy interesante así como lo que ustedes están exponiendo acerca de si las bandas les conviene o no meterse un sello dicen que pues para muchos es un gasto de dinero quizás es una buena inversión pero que a la larga es un gasto de dinero y que a veces las bandas lejos de probar las mieles del éxito que puedan vender cinco mil diez mil veinte mil cien mil copias terminan terminan comiendo palomitas si se puede decir en cierta manera porque a veces hay contratos que son engañosos hay sellos que quizás no cumplen los programas estipulados no todos porque yo tengo relación con muchos ellos pero que si dice que las bandas tienen que tener mucho cuidado cuando se trata de firmar contratos que a veces la letra pequeña siempre es la que termina dando problemas también también grupos también también hay muchos grupos que se comprometen con promotoras importantes y no dan los números no dan los plazos y eso también pues debe mencionar no es solo el regalo no es solo las promotoras o solo los grupos no es un grupo que decías tú y cada grupo tiene que ver y barajar si está preparado o no más bien para entrar con ciertos serios lo que está claro es que esto es una industria y la industria va a demover dinero y tú tienes que ser rentable y si no lo eres no puedes estar dentro de esta industria si toda la razón definitivamente aquí me está escribiendo por acá cristian sierra me está escuchando aquí desde tegusigalpa me dice por aquí él saludos a toda la banda me ha gustado muchísimo como se han sabido expresar y por supuesto manejar su propuesta me ha gustado la forma de como han estado manejando su sonido me gusta bastante el trash death metal y por supuesto dice por aquí cuando ya termine la entrevista y me dice por aquí él le voy a pedir a joni que me mande el link del spotify para poderlos escuchar más a profundidad saludos desde tegusigalpa y como siempre un honor poder descubrir bandas muy interesantes como esta bueno nos puede nos puede escuchar también en youtube es decir probablemente si pone maleficarum con dos l's maleficarum en google pues nos encontrará y si es en youtube también nos encontrará y de hecho es más hace un par de semanas cortas escasas hemos subido un par de vídeos también a nuestro página oficial de facebook que es maleficarum algún vídeo de concierto que podrán ver un poco cómo suena maleficarum en directo y cómo se ve maleficarum en directo o sea que si nos buscáis en youtube y en facebook pues encontraréis alguna traza de lo que es maleficarum en directo y sobre todo y ya por hecho a Cristal Sierra que también podéis contactar directamente con las redes sociales con nosotros sin ningún tipo de problema que contestamos absolutamente todos los mensajes agradecemos más o menos detrás de maleficarum no hay no hay una un community manager detrás de maleficarum está maleficarum así es fíjense que tengo aquí una pregunta muy interesante ángel aguilera me está escuchando desde san jose costa rica hasta ahora y me dice por aquí saludos a todos los maleficarum un gusto poder escuchar su propuesta potente e interesante que se esté dando a conocer aquí en nuestra región una pregunta yo siendo un fan y un acérrimo e impulsivo coleccionista de metal quisiera saber si por ejemplo ustedes pueden hacer envíos de pedidos a cualquier parte del mundo sobre este disco o otro tipo de merchandising me interesaría mucho me está comentando él efectivamente podemos hacer a cualquier parte del mundo incluso incluso aquí si dejaremos el link para el correo electrónico está para ti como mandarnos un correo electrónico directivo de datos y nosotros podemos encontrar y si os gustan las chocletas pues también podemos tenemos ah bueno por cierto te voy comentando ángel por aquello que que no confundas aquí la jerga de de idiomas cuando dice chaqueta él es lo que te está dando a entender que es la sudadera con el el judi si se puede decir vaya para que tenga unidad un judi porque aquí bueno la connotación de la palabra chaqueta tiene un sin número de cosas hasta en México tiene una connotación meramente explícita pero pero bueno no es validero porque es chaqueta judi sudadera para que para la gente que nos está escuchando cuestiones de regionalismo amigos así que cuidado no me vayan a estar metiéndome en cosas en Chile le llaman polerón pues eso polerón bueno así que escuchaste ángel te agradezco muchísimo y si quieres el contacto yo con todo el gusto del mundo te lo voy pasando por acá ya una vez que finalicemos con la entrevista Felipe Monsalme me está escuchando desde Ecuador me dice por aquí saludos a la banda un gusto poderlos escuchar y disfrutando aquí de una cerveza la entrevista saludos para Ecuador saludos para Ecuador que estuvimos Felipe tocando con con los grandes ataúd hace dos días bueno ya escuchaste por aquí Felipe muchísimas gracias ahora vamos a un punto muy interesante que la gente quiere conocer las historias de cómo nacen las bandas y por supuesto yo sé que en el caso de Maleficarón pues nació como una propuesta bastante bastante interesante dentro del mapa la banda sabemos que se formó en Madrid en 2007 y ese mismo año lanzarían su demo autotitulado la pregunta es cómo se concebió la idea de formar a la banda y yo sé que Maleficarón pues tiene pues una connotación creo yo si no me falla la memoria si no me expongo a corrección creo que es algo relacionado con el martillo de la bruja un término relacionado con la Inquisición ¿verdad? sí, exacto exacto pues un poco de eso ¿no? de los origines de la banda cuando empiezan a surgir un poco los primeros temas y esa temática oscura que empezó a meter Rafa pues a él siempre le ha gustado mucho la idea la oscura fue a Luis Ritz y él empezó a girar por esos entornos ya te digo oscuros de la integratura y en ese viaje experimentando pues vivimos con el con la Inquisición ¿no? que aquí de encima como lo teníamos lo teníamos muy marcado lo teníamos similares aquí en España ¿no? y ahí es cuando empezamos un poco a asentar las bases de la idea ¿no? pues mira si cogemos este tipo de temática podríamos crear una historia en torno a esto y un poco lo que mejor se encajaba antes del centro era ese martillo el bruja no se maleficaron y de ahí ya salieron nombre como propuesta musical y el por una ciudad del primer hijo bueno ustedes están escuchando un poquito de esa interesante historia para que vayan conociendo más a profundidad de la banda que yo sé que ellos están empezando o sea como lo hemos dicho ellos han lanzado un demo en en 2007 y y por supuesto con el paso del tiempo han habido cambios de integrantes vaya por ejemplo el demo consta de 5 temas Made in Hell Forjando Odio Devorador de Almas Evocando a la Muerte y Nómine Satanás que estos son los temas que están conformando este demo que salió allá por 2007 y por supuesto pues aquí estamos presentando esto que es del álbum The Night Cycles y esto es True Time es que para sonar este disco aquí en el cuarto de la casa si tenés a un amigo agárrese para armar demolición después ahí que no se vayan a quejar ahí adoloridos bueno vamos a continuar acá con el programa tengo muchas preguntas y muchos comentarios interesantes hacia la banda les agradezco muchísimo el tiempo que se estén tomando aquí en escucharnos me gustaría saber por parte de los tres como músicos y como personas yo sé que España es un territorio bastante grande en referencia de bandas es un referente mejor dicho es un referente de bandas de diferentes géneros dentro del rock y del metal de España a Latinoamérica muchas gracias por ahí ya vamos a estar pasando la pregunta muchas gracias por interactuar la pregunta que les haga ustedes tres cuál es la percepción que como banda y como músicos tienen de la escena tanto de Madrid como en el resto del país sabiendo de la gran cantidad de bandas y de la calidad de bandas que ofrecen pues para ser reconocidas en el panorama nacional o internacional yo sé que como dice un refrán todo esto obedece a oferta y demanda para otros puede ser competencia o para otros un asunto debido a muerte qué comentarios tienen ustedes al respecto ni competencia ni vida o muerte al revés de hecho nada cuando hemos compartido con otros grupos no más grandes esto tiene que ser camaradería somos compañeros y tenemos que intentar unirnos porque la escena aquí por ejemplo en Madrid está bastante fastidiada pero no porque la escena esté mal hay mucha oferta en muchísimos grupos y cada vez grupos de más calidad pues sí que son grupos buenos lo que sí que está un poco más difícil es el tema de las salas el tema de las salas aquí lo tienen mucho más caro porque es la capital por mil factores y sin embargo luego en el resto de las provincias en la periferia hay menos problemas salas hay menos problemas para montar conciertos hay conciertos en salas buenas en Madrid no vamos a decir lo contrario pero sí que es más difícil porque es una para el lado del metal es más hermético y más cerrado este es el típico tópico que hablamos y discutimos y debatimos con mayor o menor energía todos los que participamos en los distintos grupos de Facebook que hay de metal metal en España metal en Latinoamérica metal en Ecuador y cada vez que participamos siempre estamos entiéndonos lo mismo de si la escena está bien si la escena está mal o de que si hay envidia entre nosotros y no debería bueno no debería ninguna pero no debería bueno ustedes ya están escuchando aclarado ese punto porque yo sé que como lo hemos dicho hay un sinnúmero de bandas que están emergiendo y que están llamando el interés y la atención de propios extraños con las propuestas que están presentando y aquí en nuestra región hay que decirlo se consume bastante metal español por ejemplo bastante metal mexicano argentino y de otras partes del planeta pero si hay bastante demanda de lo que es de España que hay un sinnúmero de un catálogo muy muy grande y que yo me atrevería a decirles amigos que para explorar esto no es de días ni de semanas esto es de años porque son muchas bandas las que hay por ahí en el mapa por trayectoria y por aportación histórica bueno aquí tengo una pregunta muy interesante que tiene por aquí mi buen amigo Nahum Rodríguez que me está escuchando aquí desde una provincia cercana aquí a la capital se llama Dan Lee el Paraíso dice por aquí saludos a los Maleficarum una interesante banda que vale la pena poder ponerle la atención de vida mi pregunta es siendo ustedes una banda independiente que no cuenta con el apoyo de un estudio pero que ustedes han hecho las cosas muy bien que opinan ustedes de proyectos especiales para los fans por ejemplo crowdfunding si piensan hacer algún proyecto especial algún video algún DVD en concierto o en este caso lanzar este disco que tiene calidad de clásico en formato vinilo que piensan ustedes yo creo que esto esto lo estuvimos pensando respondo sobre el crowdfunding lo estuvimos pensando mucho antes de antes de meternos en el estudio y finalmente decidimos que este proyecto tenía que ser más digital más digital y 100% financiado por nosotros ya que es nuestro nuestra aportación barra nuestro regalo a a a todos los amigos que les gusta el metal yo no descarto no descarto hacer un crowdfunding en su momento pensamos y decidimos hacerlo con los propios fondos y por eso en un Abbey Road Studios nos metimos en un estudio de grabación excesivamente caro y hacerlo con amigos con que es en general conocidos en España pero 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 si financiarlo nosotros mismos yo creo que yo creo que es una posibilidad de evaluar de cualquier manera creo que el crowdfunding fue fue verdadero o al menos es mi impresión fue verdadero durante un corto tiempo y luego quizás se prostituyó para intentar financiar proyectos que ya tienen financiación entonces muy interesante la apreciación así que pues por aquí les agradezco la respuesta que le han hecho llegar a mi buen amigo Nahum y que por cierto te doy las gracias por estar aquí en sintonía pues un poco me estoy escuchando a esta hora pues no sé qué tan cerca estará Barcelona de Madrid bueno me está escuchando aquí mi amigo Javier Fornos mejor conocido como Javi Fornos él maneja una web dedicada al rock y al metal allá en España y me dice por aquí saludos a los maleficarum quisiera preguntarles a ustedes me dice por aquí Javier próximas fechas para poderme acercar en mi agenda hacia ustedes me interesa mucho poder conocer más su propuesta en directo no hay fechas cerradas en este momento porque hemos hecho un primer bloque de conciertos que ha terminado el domingo pasado entonces ahora nuestra agencia de booking está intentando cerrar el siguiente bloque de conciertos y efectivamente hay conciertos que están pensados en Murcia en Acoruña y también estamos evaluando poder tocar en Barcelona en Barcelona estamos principalmente intentando buscar alguna banda amiga que quiera que quiera tocar con nosotros ahí entonces Javier si nos puedes echar una mano también te la agradecemos bueno ya escuchaste ya escuchaste Javier ya te dejaron trabajo aquí los maleficaron para que puedas hacer alguna alguna conexión allá en tus tierras así que te saludo por acá y te doy las gracias por estar ahí en sintonía con nosotros aquí en Conexión Rock Radio así que ya prácticamente llegando al final de la emisión les agradezco muchísimo que ustedes hayan sabido degustar de la propuesta de nuevo las disculpas por el corte que tuvimos al inicio pero como lo hemos dicho cosas que pasan quisiera preguntarles a ustedes amigos antes de ya cerrar lo que es la emisión de esta tarde tarde noche ya nos han comentado de que pues por ahora están cerrando ya fechas para una nueva incursión de giras nos imaginamos que por ahora se van a concentrar en lo que es el asunto de lo que es los planes del video o tienen algún otro proyecto por ahí a la mano porque yo sé que actualmente quieren disfrutar del éxito de este disco no buscan arriesgarse ya para empezar a componer cosas nuevas o yo no sé si ustedes como banda ya estarán ya pensando en material nuevo para 2020 si al final siempre estamos pensando de hecho bueno tenemos muchas ganas de ponernos ya a componer pero eso no quita que queramos mover al 100% este disco eso ha sido uno de los podríamos decir fallos del anterior disco fue que se hizo una buena producción se ganó un disco bueno ahí sí que teníamos un estilo muy black era muy enfocado pero no lo llegamos a mover bien queremos cambiar un poquito esto para este disco y por eso bueno que nos está moviendo a ni una vez y bueno para darnos un poquito más a conocer poder mover un poquito más el disco pero vamos tenemos ya planeado en unos 6 meses sacar un tema no estoy hablando de un disco pero sí sacar un tema una proposición de un poco lo que sería el puente de este y el siguiente y ver un poquito el feedback de ver cómo le interesaría a la gente este nuevo estilo queremos llegar un poquito más un paso más allá ¿vale? queremos entrar un poquito más en composición pensada ya hasta la propia sintonía tenga que ver con la letra tenga que ver con los sentimientos y que te llegue solo por escucharlo se pasa vale este disco ya va de algo más así es pero mientras seguiremos seguiremos promocionando este disco porque porque acabamos de empezar acabamos de empezar y si hay una propuesta clara ahora mismo que no sea lo lógico de girar ahora por la península por la defensa es sacar este disco fuera es un proyecto que queremos darle mucho hincapié por eso también mucho lo del metalapino estamos mucho incidiendo mucho en ello y si que verdad porque si que es un buen momento ahora para la banda creemos es poder intentar mirar fuera cuando antes será así que agradecemos enormemente de todo corazón tu ayuda el apoyo y el apoyo que estás haciendo a Maleficar desde el otro lado del mar claro por mi es un gran honor poder apoyar bandas como ustedes y poder hacer el eco de la propuesta que ustedes están proyectando no solamente en España sino que también en Latinoamérica para mi pues la puerta está abierta porque podemos conversar darle seguimiento a su interesante historia tengo una pregunta para ambos guitarristas Francisco Martínez me está escribiendo desde la hermana república El Salvador y me está haciendo una pregunta yo no sé si es un comentario o una pregunta pero yo creo que es más una pregunta lo que me está haciendo llegar él me está preguntando para ustedes como banda para ambos guitarristas me está preguntando seis o siete cuerdas es el sonido cuál es el sonido que ustedes están utilizando seis o siete cuerdas de una guitarra porque dice que está muy interesado en conocer esa densidad el sonido de la densidad que ustedes están manejando si son seis o son siete muy buena gracias tiene truquillo son siete usamos siete cuerdas pero no usamos la afinación normal son siete cuerdas afinado medio tono por encima más agudo entonces bueno esto se basa en que al final partíamos de tocar seis cuerdas fuimos bajando tonos fuimos bajando tonos fuimos bajando tonos fuimos bajando tonos y al final bueno yo era más fácil yo me volví loco no pregunté a nadie me compré una guitarra en seis cuerdas entonces nada acabe liándoles y bueno aquí Roy me siguió y nos pasamos a la siete cuerdas y al final bueno retocamos un pelín la afinación para que sonse todo como estaba sonando pero pues la comodidad de tener la receptividad de la siete cuerdas y al final tocas con una cuerda un poco y te da algo más de profundidad bueno ya escuchaste el tip Francisco así que si me imagino que piensas comprar alguna guitarra o me imagino que te ha fascinado el sonido tan denso que manejan las bandas actuales de Trusted Metal así a nivel ya más técnico en expandir lo que es el sonido con las seis o siete cuerdas algo completamente experimental que los músicos hacen así que como dicen ellos no es ningún truco que no se esté son muchas preguntas relacionadas con lo mismo o sea nuestras redes están abiertas para consultas las que quieran de equipo de sonido que a nosotros encantado de hablar con ellos si tienen dudas de todo ese tipo de cosas sin ningún problema aunque si queréis saber más sobre la afinación de las guitarras lo primero que tengo que decir es no intenten hacer esto en casa por aquello que no vaya por aquello que no vaya a salir así como con alguna con alguna ¿qué? ¿qué podría pasar? ¿qué? ¿se podría fundir el amplificador? ¿ah? no, lo primero que puede pasar es que estés tocando en directo se te corta una cuerda y no puedas pedirle a algún amigo que te deje la guitarra porque además están de siete cuerdas y una afinación imposible que nadie en su sano juicio habría bueno así que pues por ahí los que van a hacer este tipo de experimentos como dicen ellos favor no intentarlo si no quieren hacer el ridículo de su vida así que pues por ahí por ahí ya pues hemos sabido disfrutar de lo que es la propuesta de Maleficarum como tal y por ahí en nuestro reporte de estudio vamos a poder compartir con todos ustedes si no han tenido la oportunidad de escucharnos de reír de estar echando hostias al servicio de electricidad echándole maldiciones a la gente que está haciendo sabotajes por ahí les invitamos por ahí por ahí les invitamos para que en el podcast puedan escuchar esta y otras cosas más así que pues por ahí un parental a la visory no queda muy mal a esta hora de la tarde muchachos que mensaje desean enviar a toda la gente que nos ha estado escuchando que ha sabido disfrutar de la propuesta y ustedes conocerlos más a profundidad y por supuesto les doy las gracias yo creo pues si no me falla la memoria no quiero ser desconsiderado David Esquitino él fue quien nos facilitó aquí el contacto con ustedes quiero enviarle el agradecimiento personal a él por habernos puesto a esta banda muy interesante en el mapa y por supuesto como lo hemos dicho la radio está en completa disposición para apoyarlos en cualquier momento podemos platicar de nuevo y como lo hemos dicho darle el seguimiento a la historia que Maleficarum ya está empezando a tejer con muy buena música no solamente en España sino que ya ahora en Latinoamérica gracias a vosotros los oyentes y amantes del metal estamos aquí y gracias a vosotros seguiremos aquí así es muchachos y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado que nos hayan dado su tiempo para poder interactuar con ustedes y por supuesto compartir con nuestra audiencia en Latinoamérica y en otras partes del mundo lo que Maleficarum está haciendo curiosamente me estabas comentando por aquí de que en China era permitido se podía permitir en China poder sonar a la banda tengo aquí un amigo de Japón que me está escribiendo que se llama Hajime Hanai así que me está escribiendo por acá me dice cool me dice por aquí Hornups para Maleficarum por acá bueno en lo que es que él le gusta estar escuchando así varios programas y él aprende a conocer otras lenguas dice que por ahí en español 50-50 me dice pero al menos te entiendo entonces por ahí Hajime muy buenos días o buenas noches domo arigato allá hasta Japón y gracias por el interés que le estás poniendo domo arigato Hajime por ahí si me manda saque por correo hacelos para al menos pasarla muy bien amigos muy buenas noches allá hasta Madrid estamos en la entera disposición de apoyarlos y por supuesto muchas gracias por el tiempo que nos han dado un abrazo desde Tegucigalpa allá hasta la bellísima Madrid a esta hora de la noche buenas tardes para vosotros gracias